¡Aleluya! Para motivarlos a ser el sacerdote que Dios quiere, que cada uno de ustedes varones, el Señor quiere para sus vidas. Amén. Que puedan ser un ejemplo vivo de Cristo en la tierra para su familia, puedan ser una influencia para su familia y para la comunidad, para la iglesia, para el mundo entero. Amén. Y el tema dice, no queremos hombres, queremos sacerdotes. Amén. Se lo voy a explicar más adelante. Me da que era hasta cuando el Espíritu Santo me dio eso y yo le digo, ¿tú quieres que yo diga eso? Y me dice, eso mismo vas a decir. Ok, Señor, no queremos hombres. Díganle a las esposas, a su esposo, yo no quiero un hombre, yo quiero un sacerdote. Amén. Nosotros necesitamos sacerdotes en nuestro hogar. El Señor necesita sacerdotes y la comunidad necesita sacerdotes. Amén. Busquen Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Me dicen amén cuando la tengan. Gloria a Dios. Y dice así, vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Aquí habla del sacerdote, del sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un representante de Dios en la tierra. Es un hombre espiritual. Si ese hombre no es espiritual, simplemente es un hombre más. Lo que lo hace espiritual, ¿verdad? Es el Señor, es la obediencia a Dios, es estar alineado a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué dice la Biblia de los sacerdotes? El sacerdote era el líder y era la cabeza de un clan, de un pueblo, de una familia. ¿Qué son los varones? Son un líder y es una cabeza. Ahora, encontré algo bien interesante de lo que es la cabeza. Pero en Primera de Corintios 11.3 dice, Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo. La cabeza de la mujer es el varón. Y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí vemos el orden establecido por Dios. Primero está Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y de su familia. ¿Qué significa cabeza? Fuente de vida. Quiere eso decir que la fuente de vida, que es Dios, es la fuente de vida de Cristo. Cristo es la fuente de vida del hombre. Y la fuente de vida del hombre es la cabeza, ¿verdad? De la mujer. Quiere eso decir entonces que el varón nos da vida a nosotras las mujeres. ¿Qué vida? La vida del reino. Si ese varón está alineado a la cabeza, que es Cristo, y obviamente Cristo está alineado a la cabeza de Dios, pues ese varón lo que va a impartir es vida sobre nosotros. ¿Amén? Cuando la cabeza está bien, el cuerpo va a funcionar en orden. Si la cabeza del hogar, ese sacerdote, está alineado, toda su familia va a correr y va a estar en orden. Mira la importancia de lo que es que ese varón esté alineado a la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, algunas tal vez se preguntan, ¿y qué pasa si ese varón todavía no es un sacerdote y no está alineado a la palabra de Dios? ¿Yo me quedo sin cabeza? No, tú vas a tener una cabeza. Cristo va a ser tu cabeza, temporeramente, a lo que ese varón se pone en orden y se hace un sacerdote. Esto también aplica a las mujeres que no están casadas y tienen una familia. Esas mujeres que están solas, Cristo es su cabeza. Hasta que el Señor le traiga un varón, ¿verdad? Un sacerdote a su casa y entonces él haga el rol que le corresponde. Tú no puedes esperar que tu esposa se someta a ti si tú no estás sometido a Cristo. Porque es el orden de Dios establecido. Que dice, tienes que estar alineado a Cristo porque Cristo es tu cabeza. Pues la mujer se va a alinear a ti tan pronto tú seas un sacerdote. Tu familia se va a alinear a la voluntad de Dios. Eso es Biblia. Y yo le voy a decir, le voy a dar un testimonio. Hubo un tiempo en mi hogar donde yo estaba alineada a la palabra, pero aún mi esposo no era un sacerdote. Y yo obviamente oré mucho por ese varón, para que él se convirtiera en el sacerdote que el Señor tenía preparado para mi hogar. Gloria a Dios, ¿verdad? Que en eso se convirtió. Amén. Dios trabaja en cada persona lo que tenga que trabajar. Nuestro deber como esposa es orar para que él se convierta en el hombre y en el sacerdote líder y el ejemplo que Dios ya tiene designado en su palabra. Amén. No es que lo juzguen, no es que lo presionen, no es que peleen con él. Simplemente, oren por el que el Señor es el que cambia a las personas y hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa o con sus manos la destruye. Yo digo que con la boca la destruye. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces somos sueltas de lengua y tenemos que tener dominio propio. Amén. Para no destruir nuestras casas. Miren hermano, cuando mi esposo se alineó a la palabra y yo me alineé a él y él empecé a impartir la vida de Dios en mí, empecé a impartir el reino de Dios en mí, fue cuando yo vi cambios significativos en mi vida espiritual, emocional y en mi familia. Ahí fue cuando yo más crecí espiritualmente, cuando él como cabeza se alineó a Cristo. Eso es lo que va a pasar en tu casa. Todas las cosas van a coger orden cuando tú varón te alinees a la palabra en Cristo Jesús. Amén. Ya se me fue esto, espérate. Los varones tienen una responsabilidad como cabeza del hogar. Y tú le vas a dar cuentas a Dios por tu familia, por tu esposa y por tus hijos. Si nos vamos a Génesis, esa parte me gusta mucho. Vamos a rezar en los pantalones. Caballeros. Mira, le voy a enseñar algo que pasó en el jardín del Edén. Dios le dio una princesa a Adán. La acostó a dormir. Y de su costilla sacó a una mujer. ¿Verdad que sí? Se la regaló. Cuando ustedes, una nota al cárcel. Cuando ustedes, hermanos, no entiendan a su esposa, no se preocupen. Es que es normal. Porque cuando a ella le hicieron, ustedes estaban durmiendo. ¿Ok? Cuando no le entienda, usted vaya a la persona que lo cree, que la creó. No, usted vaya donde Dios y Dios le va a dar las estrategias y le va a enseñar lo que usted tiene que hacer para usted entender a su esposa. ¿Verdad, mi amor? Eso es correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios le da a Eva a Adán. Ella es la responsabilidad de él. Él la tenía que guardar y él la tenía que cuidar. ¿Y qué pasó? Que yo no sé dónde estaba Adán. Que Eva estaba sola. Y vino la serpiente y empezó a hablarle a Eva al oído. A traerle palabrerías y palabras engañosas. ¿Dónde estaba Adán cuando eso pasó? Jugando PlayStation. Tal vez estaba en Facebook. Tal vez estaba en Internet. Tal vez estaba trabajando hasta horas tardes en la noche. Tal vez estaba viendo los juegos de pelota. O de baloncesto. Ah, o tal vez estaba con los amigos. Y Dios sí va a ir donde el varón. Porque cuando pasó lo que pasó en el jardín de él, que pecaron. Que la serpiente la engañó. Y como ella es una influencia y influenció a Adán. Porque las mujeres tenemos ese don de ser una influencia. Y los convencemos. Ahora, está en nosotras que estemos alineadas a Cristo. Y que usemos ese don para el reino, para bendición del reino. O lo utilicemos mal. Para los deseos de la carne. ¿Y qué ocurre? Que entonces vienen. Cuando viene el Señor. ¿Y a quién llamó el Señor cuando vino? Porque ya Dios sabía lo que había pasado. Él es Dios. Ya sabían que habían pecado y lo habían desobedecido. ¿Dónde fue? ¿Dónde quién fue? El Señor. Donde el varón. ¿Por qué fue donde el varón? Porque él es la cabeza. Porque ella era su responsabilidad. O sea, que el Señor te va a pedir cuenta con lo que tú haces con tu familia. Es importante que tú cuides, que tú guardes tu familia y que tú la atesores. Porque ese es un regalo que el Señor les ha dado a ustedes. Muchas veces Satanás quiere entretener al varón, que es la protección de su hogar. Lo entretiene con cosas que aparentan ser buenas. Que aparentan ser buenas. Porque aparenta ser bueno que tienes que trabajar. Pero tal vez tienes que trabajar tanto como para no llegar a tu casa a tiempo, atender a tu familia que te necesita. Nosotras los necesitamos a ustedes. Sus hijos los necesitan a ustedes. Amén. ¿Cuántas mujeres dicen aquí amén? A eso. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos varones entretenidos por Satanás haciendo diferentes cosas, sea con los amigos, sea lo que sea, sea en la televisión o demás. Los entretienen. Y la mujer se queda sola. Como Eva, que se quedó sola. ¿Y qué va a pasar? Que el diablo le va a mandar a una serpiente, a tu Eva, para entretenértela. Para cuidártela porque tú no la estás cuidando. Nosotros, ustedes varones, tienen que cuidar a sus esposas. ¿Qué ellas hacen? Porque un gerente en una tienda tiene que estar pendiente a sus empleados porque el supervisor le va a preguntar a él, no le va a preguntar a los empleados, le va a preguntar a él. Porque él tiene que velar a sus empleados. Pues los sacerdotes tienen que velar a su esposa y tienen que velar a sus hijos. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué hacen con su tiempo libre? Mira, mi esposo muchas veces, cuando me veo a veces metido mucho en la computadora, me dice, llevas mucho tiempo en la computadora. Él me cuida. ¿Por qué? Porque hay que orar, porque hay que hacer otras cosas en la casa, porque hay otras responsabilidades que uno tiene que hacer. Y el rol del sacerdote, velar lo que hace su esposa para beneficio y bendición de ella. Porque si usted ve que su esposa está perdiendo el tiempo en algo, o está pasando por alguna situación dolorosa, usted tiene que ir. Usted tiene que percibir, tiene que tener discernimiento, qué le pasa a tu esposa, qué hay en su corazón, qué necesidades tiene tu familia. ¿Por qué? Porque tú eres el que le suples lo que ella necesita porque tú eres su cabeza. Como lo que tú necesitas, te lo va a suplir Jesucristo, como cabeza del varón. Amén. O sea, hermano, que no te pase como Adán. Chequea a tu Eva. En todo tiempo. Amén. ¿Cuáles son las responsabilidades del sacerdote? Enseñar. Si nos vamos al Vivo Testamento, una de las responsabilidades del sacerdote era enseñar al pueblo. Enseñar a tu pueblo. Tu pueblo es tu hogar. Le enseñaban quién era el Señor. ¿Verdad? Ustedes tienen que enseñarle a su familia, a sus hijos, quién es Jehová. Enseñarle la palabra. Ahora, ustedes tienen que llevar a su familia, a la iglesia. ¿Cómo es posible ver que tantas mujeres son las que tienen que estar encima de los esposos para que vayan a la iglesia? Ese no es el rol de ella, eso es desorden. El rol del sacerdote es llevar a su familia a la presencia de Dios. El rol del sacerdote es enseñarle la palabra de Dios en su casa. El rol del sacerdote es levantar un altar en su hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sigue, varones. Tomen su sacerdocio y arrebátenlo porque es de ustedes. Nosotras vamos a tomar la posición que nos corresponde como princesas del Señor. También el sacerdote era el que hablaba directamente con Dios y el que recibía las directrices y las guianzas de parte del Señor. Y así mismo es en su casa. La persona a quien Dios le va a hablar para dirigir su casa es al sacerdote. La importancia de ustedes como varones de que tienen que buscar la presencia de Dios, de que ustedes tienen que buscar la dirección del Señor, el consejo y la sabiduría de Dios Padre es del sacerdote. ¿Para qué? Para que ustedes puedan dirigir a su familia como el Señor quiere que ustedes la dirijan. Amén. Conforme a su palabra y a su voluntad. También el sacerdote distinguía lo limpio de lo inmundo. Dios le dio la autoridad al varón para limpiar sus casas espiritualmente. Que limpiaba las casas espiritualmente en el viejo testamento que habla era el sacerdote. Cuando ustedes vean que hay cosas inmundas que se están metiendo a su casa, que hay cosas que no son de Dios que están entrando en su hogar, usted tiene la autoridad para echarlas fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y usted guardar y proteger su familia. El sacerdote toma las decisiones. A mí me da gracia porque escuchamos muchos que dicen, en esa casa la que manda es la mujer y lo tiene dominado. Pues yo le voy a decir una cosa. No es que la mujer le domine, es que ustedes perdieron la autoridad. Porque una mujer no va a dominar a un hombre que está en autoridad y está alineado a la palabra de Dios. Porque la mujer se va a someter cuando vea a Cristo en usted. Cuando vea a los frutos y la obediencia de Cristo, se va a alinear porque es la palabra. Porque Cristo es la cabeza del varón y Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Pero tiene que estar en orden esa cabeza. Ok. ¿Qué más hace el varón? El sacerdote. Protegía y cuidaba. El varón está llamado a proteger y cuidar su casa y el corazón de su esposa. En Especio 5.25 dice, Los esposos amad a las esposas como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El amor de Cristo fue tan inmenso que Él se entregó por la iglesia. Somos todos nosotros. Él murió por nosotros. O sea, mira si nos amó y si nos ama, que Él hizo un sacrificio para que nosotros podamos tener vida eterna. Se supone que el amor de un esposo, bíblicamente, sea igual al amor que Cristo le tiene a la iglesia. Se supone que ese varón esté dispuesto a todo por su familia y por su esposa. Que esté dispuesto a morir por ella si es necesario. Eso es lo que dice la Biblia. Porque dice claramente que los esposos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Él dio su vida por nosotros y el varón tiene que dar su vida por su familia y por su esposa. Amén. Y yo le doy gloria a Dios porque en mi casa yo no tengo un hombre. Yo tengo un sacerdote. Que la gloria sea para el Señor. Porque el pastor por su familia da la vida. Y yo doy fe de eso. Mi esposo deja de comer él por darle comida a su familia. Mi sacerdote deja de comprarse ropa a él para comprarnos a nosotros. Nuestro sacerdote es el último que se acuesta en la casa. Mi sacerdote me cuida y me ayuda. Me dice palabras bonitas y guarda mi corazón. Un sacerdote no lastima a su esposa. Tiene que cuidar su corazón. Porque dice la palabra que la mujer es un vaso frágil. Y Dios no te dio un vaso frágil para qué. Lo estrujes. Ni lo dañes. Dios te dio un vaso frágil para que tú lo guardes, lo cuides. Le des amor y le des protección. Porque esa es una princesa que Dios te dio. Esa es la hija de Dios. Esa es la hija de Dios. Internalicen. Que Dios te dio su hija. ¿Qué tú harías con la hija de Dios en tus manos? ¿La dañaría? ¿La lastimaría? ¿No la cuidarías? No. Porque le vas a tener que dar cuenta a él que tú haces con su reina y con su princesa. Y dice la palabra que la trates como vaso frágil o tus oraciones no llegan al cielo. Muchas veces Dios no nos contesta a los varones porque no tratan a sus esposas como vaso frágil. Porque dice que si no lo haces, él no te va a escuchar. Es importante que la guardes, que la cuides, que la protejas. Que lo hagas bien para que Dios te escuche y complazca los deseos de tu corazón y escuche tus oraciones. Y puedas, ¿verdad? Para recibir esas bendiciones que tú quieres para ti, para tu familia. O sea, hubo un tiempo que en mi casa nosotros decidimos que yo no iba a trabajar. Teníamos a Sebastián, venía Daniel de camino. Y mi esposo y yo decimos, pues mira, quédate en casa, que tú estás embarazada, para que estés con Daniel también cuando nazca, esos primeros años y su mamá esté con él. Esos primeros tres años por lo menos. Y yo recuerdo que mi esposo tenía dos trabajos y estudiaba. Sacrificándose por su familia para poder suplir lo que nosotros necesitábamos. Nunca nos faltó nada gracias al Señor. Y yo recuerdo que ese hombre me complacía todo lo que yo quería y lo que no le había pedido. Él me lo traía. A mí y a sus hijos. Y recuerdo que él me, que como yo no trabajaba, ¿verdad? Él me tenía una cuenta de banco. Le decía, mira, esta TH es para ti. Y tú con eso compras lo que tú quieras. Para ti, para los nenes. Nunca me preguntó qué yo hacía con el dinero dejado de hacer. Y nunca me sacó nada de lo que él nos dio en cara. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era tu responsabilidad. Suplirle a su familia. Además, que si él tiene que guardar el corazón de su esposa, no está bien que tú le saques a nadie en cara. Ni la mujer al varón. Ni el varón a la mujer. Porque lo hacemos por amor. Lo hacemos porque tenemos el reino dentro de nosotros. Y queremos suplirle todas las cosas a nuestra familia. Amén. Si usted, varón, si su esposa no trabaja, pero está trabajando en su casa, porque trabajar en la casa no es nada de fácil. Yo estuve años trabajando en casa y después me quería ir a trabajar. Yo me saco de aquí, sácame de aquí. Voy a trabajar. Sí, me quiero ir, me quiero ir. Y suplenle a su esposa lo que necesitan porque es el rol del varón. Suplir lo que ella necesita. Y nunca le saquen nada en cara porque ese es tu deber. Y porque no vas a lastimar su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Así que den la vida. Yo los exhorto, hermano, a que ustedes den la vida. Por su familia, como Cristo lo hizo por la iglesia. Y yo les aseguro, hermano, que ustedes van a ser grandemente bendecidos, porque esa es la promesa. Amén. Siempre honren, respeten a las princesas que el Señor les regaló. Honrenlas como esposas, como madres. Mira, mi suegra es excelente esposa. Excelente esposa. Ella siempre le tiene la comida de lardo, lo que a él le gusta. Ella se encarga de su casa, se encarga de sus hijos. Se encarga de la yerna. Gloria a Dios por eso. Hermano, porque yo no sabía qué yo haría sin esa mujer. Porque, pues, para verdad, yo trabajo, tenemos cuatro niños, tenemos una iglesia, y se nos hace difícil a veces hacer las cosas, a veces el tiempo de recoger la casa, se nos hace difícil a veces el cocinar y demás, y mi suegra nos cocina. Y eso es un favor que me hace inmenso. Gloria a Dios por ella. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ¿sabes qué? Si el hombre vino para reinar, sujuzgar la tierra, la esposa está con él. Tú tienes que hacer de tu esposa una reina y que reine a tu lado. La reina siempre está al lado de su rey. Ustedes vinieron para reinar los dos, no uno solo. El varón es el que impulsa a la mujer a su ministerio. Es el que está pendiente para que ella pueda brillar junto con él. Para que ella llegue al plan y al propósito que Dios tiene para su vida, es su responsabilidad. Es tu responsabilidad traerla a la casa de Dios. Porque ella no se manda, ni los hijos tampoco. Ella tiene que someterse al varón porque le dice la palabra. Si su varón le dice vamos para la iglesia, usted se viste, se pone a bolita y arranca para la iglesia. ¿Amén? Digo, usted, hermana, se someta a la autoridad que el Señor ha puesto sobre usted. ¿Eso te gustó, verdad? Yo le voy a dar unos consejos, hermanos, porque ¿sabes qué? Muchas veces cuando es la esposa que te lo dice, te molesta y no le haces caso. Pero cuando es otra mujer la que te lo dice, entonces lo internalizas. ¿Verdad? Y más cuando es la pastora que te lo dice, porque da muchas consejerías a mujeres. Puedes entonces internalizarlo dentro de tu corazón y tal vez hacer unos cambios dentro de ti que el Señor necesita que tú hagas para que seas ese sacerdote que el Señor quiere que tú seas. No se preocupen, hermanos, que después en Chicas Only yo las cojo a ellas. ¿Ok? Tranquilo. Que yo soy justa, yo soy justa. Ok. ¿Ustedes saben cómo lastimar el corazón de una mujer? Cuando, por ejemplo, su esposa se viste bonita para usted, porque ¿para quién más se viste bonita? Y le pasa por el lado y ni tan siquiera se dio cuenta que se maquilló diferente, que se puso en las pantallas nuevas, que se compró una ropa nueva para usted y ella modelándole por al frente y él en Playa Pájaro. en la lalán. En la lalán. Entonces después vienen y van a una actividad o vienen aquí a la iglesia y le dicen a otra hermana, oye, te cambiaste el pelo, qué lindo te queda. Entonces tú lo miras así, como que, pero es que yo me hice con el mío. En mi cuenta, ¿te viste? Eso lastima el corazón de una mujer. Porque si ella lo hace para ti, ¿cómo es posible que tú no te des cuenta de lo que ella hace para ti? No te acostumbres a su belleza. ¿Sabes por qué? Porque otro no se va a acostumbrar a la de ella. ¿A ti cuando tú la conociste te gustó? ¿Verdad que sí? Y toda mujer tiene cosas hermosas. Porque esa es la princesa que Dios escogió para ti. Pues valoriza su belleza. Que nunca te acostumbres a ella. Porque una mujer está hecha para recibir. Para recibir palabras bonitas. Esa es como una flor que tú le echas agua, que la pones en el sol. Y ella florece cuando tú le dices lo linda que se ve. ¿Verdad, mi amor? Yo, amén, yo por lo menos en casa tengo cinco varones. Y Sebastián siempre me dice lo linda que me veo. Mi esposa también me lo dice. No me puedo quejar ahí. ¿El mal le vale? Esa es que el... Hermano, ese es bien importante. Ustedes a lo mejor lo utilizan, son detalles. Las mujeres son detallistas. Son detalles importantes. ¿Sabes qué? Que mantienen tu matrimonio. Que le dan la chispa al matrimonio. Y aun cuando los años pasen, esa chispa no se puede perder en el matrimonio. Amén. Igual usted, chica, cuando su esposo se ponga guapó, rimo, usted se lo dice. Amén. Usted siempre téngalo ahí, mira. Heavy beauty, struking, get it. Usted le compra la ropa para mantener a la moda, ¿verdad? Para que se vea bien al lado de usted. Heavy beauty, struking, get it. Ay, santo. ¿Sabes qué? También el varón tiene que cuidar su esposa también. Abrirle la puerta. Si la ve agarrando algo que sabe que pesa, mira, cójalo. Si cuando era novio lo hacía. Yo he visto varones que ven otras mujeres a mí o en algún lugar. Miren, le ayudan con las cosas y veo la de ellos toda llena de paquetes y ya los tienen que cargar. Dios no te mandó a cuidar a otra mujer. Dios te mandó a guardar la tuya. Está bien que tú seas bondadoso, ¿verdad? Que tú seas detallista porque eso no está más amable y que tú guardes, ¿verdad? Y cuidas a las otras mujeres. Mira, no hay ningún problema en eso, que seas amable. Pero tú tienes que cuidar la tuya. El marido que se encargue de la otra. Amén. Eso es verdad. Cada gallo con su gallina y con los pollitos. Otra cosa importante, hermano. Mira, hay muchas mujeres que tienen que trabajar, ¿verdad? Y también tienen la carga de la casa encima y los niños. Pues mira, la casa es un equipo donde todos tienen que cooperar porque si ella trabaja es injusto que ella tenga toda la carga de la casa y de los niños también. Cuidarla es ayudarla también en esas cositas. Amén. y estar pendiente a sus hijos. Un padre siempre está pendiente a sus hijos. ¿Dónde van? ¿Con quién habla? ¿Qué hace? Esa es tu responsabilidad. Modelarle lo que es un sacerdote. Así que, hermano, préstenle atención a su esposa. Yo sé que las mujeres hablan mucho, hermano. Yo lo puedo entender. Yo soy mujer. Aunque en mi casa yo creo que es al revés. Pero eso está muy bien porque a mí me gusta el hombre que me entretenga y que me hable mucho. Y mi marido me enseña, me enseña la palabra del Señor. Siempre me está diciendo los misterios. Amén. Que el Señor le dice. Siempre me llama durante el día. Esos son detalles. Mira una llamada, un texto de parte y parte. Un te amo, un Dios te bendiga, un qué hace. Procura a su esposa, cuídela, atiéndala. Igual la mujer al varón. Usted tiene mujeres. Pónganse para su número. Porque usted también tiene que guardar a su esposo. en todas las áreas. De eso hablamos en Chicas Only después. Pero usted tiene también que demostrarle a ese varón que usted le ama, que usted le cuida, que tiene detalles, una llamadita que tú haces, mi amor, durante el día. Aunque te cuente lo que te vaya a contar. Usted tiene que aprender a escuchar. Es un arte. Tú lo aprendes en el camino. ¿Vieron que ella te está hablando de moda? No importa, escúchala. No me digas, mi amor, de verdad. Mira, préstele atención. Porque ya lo único que quiere es que usted le preste atención. Claro. Una mujer necesita sentirse protegida y los hijos también. Segura, respetada, valorizada y amada porque está hecha para recibir y el varón tiene eso dentro de su paquete. Ustedes están hechos para ustedes darle vida a esa mujer, darle vida a su familia. así que empiecen a sacar lo que tienen dentro, que el Señor puso dentro de ustedes y empiecen a sacarlo y empiecen a compartir el reino en su casa. Amén. Estaba hablando con mi esposa en estos días y hemos visto una modalidad mucho en las iglesias que hay varones que entran a las iglesias, aprenden un poco de sacerdocio y entonces espiritualizan el machismo. y entonces como ellos son cabezas del hogar y ellos lo saben ¿qué hacen? Abusan de lo que Dios les dio. Y no digo que aquí haya ninguno pero lo hemos visto donde atropellan a la mujer, donde la hacen sentir menos y dice la palabra que la mujer es igual al varón. Eso lo dijo Cristo en el Nuevo Testamento. O sea, ser un sacerdote no es ser machista, no se equivoque. ser un sacerdote es ser un hombre espiritual, un hombre lleno de reino y como Cristo haría las cosas aquí en la tierra. Asimismo, nosotros todos tenemos que hacer lo que vemos en el Señor y el ejemplo que Él nos ha dado en cada área de nuestras vidas porque la Biblia, todo lo que tú necesitas está en la Biblia. Todas las respuestas que tú necesitas están en la Biblia. Si tú necesitas entender tu familia, lo consigues en la Biblia. Si tú necesitas sabiduría, ahí está. Si necesitas paz, ahí está. Si necesitas guianza, ahí está. Todo lo que tú necesitas lo vas a encontrar en el Señor para poder guiar tu familia y poder ser personas exitosas en el Señor. Aleluya. Aleluya. Grito Dios. Y cierro con esto. ¿Saben qué, varones? Su esposa y su familia los necesita. Nosotras necesitamos sacerdotes en nuestra casa. necesitamos tener paz en nuestro hogar. Necesitamos que haya orden de Dios en las casas. Necesitamos que todas las contiendas o cosas que no vienen de Dios estén fuera y la autoridad la tiene el varón. Ustedes tienen que ejercer la posición y el rol que el Señor les ha delegado. Amén. Tienen que traer el orden de Dios a sus hogares y a su familia. Tienen que traer el reino del Señor a su casa. Primero es su casa y después es la iglesia. Si usted no puede ser un sacerdote en su casa y traer orden en su casa y hacer que su familia se someta a usted como cabeza del hogar, ¿cómo entonces pretendemos venir a la iglesia y ser líderes cuando no has dominado tu hogar y no hay reino de Dios en tu casa? Primero tiene que haber reino en tu hogar. para poder traer el reino a la iglesia. Amén. Tú tienes la responsabilidad de mantener a tu familia enfocada en el Señor y ser un ejemplo positivo en tu hogar porque tus hijos van a ser lo que tú eres. Los hijos aprenden, somos el modelo. ¿Tú quieres que tus hijos amen a Dios? Ellos tienen que ver que tú amas a Dios, que tú lo buscas y que tú lo honres. Dice la palabra intruye al niño en sus caminos y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Eso es porque su padre se encargó de enseñarles el reino de Dios. Amén. Son un ejemplo a seguir para nosotras y para sus hijos. El sacerdocio no se impone, el sacerdote se gana, el sacerdote se gana, se obtiene por los frutos y por la obediencia. Así que no lo imponga cuando tú tengas fruto de Dios en ti y cuando tú seas obediente y te alíneas a la cabeza en Cristo, tu esposa y tu familia se va a alinear a ti y se va a someter porque ese es el orden de Dios para el hogar. Vamos a ponernos en pie. Ya nos vamos. Quiero decirles varones y quiero que se vayan con esto. ¿Dónde están los esposos? Que se pongan al lado de su esposa. o padres con sus hijos. Miren a esas mujeres, miren a sus maridos. Si no, imagínense el oncino está aquí. Y díganle, y díganle, esto es serio, hermano. Yo necesito, dile, yo necesito un sacerdote un sacerdote en mi casa. Nosotras te necesitamos, yo te necesito, mis hijos te necesitan. ¿Sabes qué varones? El Señor está con ustedes. El Señor le va a dar la sabiduría para trabajar con su familia. Dios le dio identidad. Dios le dio una familia. Dios le dio todo lo que ustedes necesitan está dentro de ustedes. Yo sé que ser padre y ser cabeza no es fácil porque es el que tiene que tomar las decisiones que muchas veces la familia no la entiende porque es así. sabes que tu responsabilidad es tu familia y que necesitas tomar las mejores decisiones para llevarlas al plan y al propósito que Dios tiene para ellos y que no le haga falta nada en su hogar. Pero no tienes por qué temer porque tu cabeza es Cristo. Así que decidan hoy ser un sacerdote. Enfóquense, levántense, internalicen esta información que el Señor me la dio para ustedes porque el Señor está restaurando el sacerdocio en la iglesia porque Dios cuenta con ustedes. Nosotras contamos con ustedes. Es difícil y se lo digo por experiencia propia no tener un sacerdote en el hogar. Es difícil para la esposa y es difícil para los hijos no tener un esposo alineado a Cristo porque tú te sientes que estás remando sola, que estás remando sola y es difícil remar sola en una barca y mucho más cuando hay niños. Nosotras reconocemos que los necesitamos a todos igual que ellos nos necesitan como su complemento. ustedes dos son uno solo y ella a Dios le dio unas cualidades que es lo que te va a hacer a ti ser un hombre completo. Ella tiene cosas que tú no tienes. No peleen por las diferencias porque las diferencias son una bendición porque esas diferencias que tú ves en tu esposa son las cualidades que a ti te faltan. y los dos remando para el mismo lugar podemos llevar a nuestra familia a Puerto Seguro que es el Señor. Amén. Yo quiero que los varones, los sacerdotes pasen aquí al frente. Todos los varones de esta casa aleluya. Toma una musiquita por ahí. Gloria a Dios. Y a todos los varones aquí. Señor, te damos gracias por cada varón, por cada sacerdote que tú nos has traído, Señor, a nuestro hogar, a esta iglesia, Padre. En esta hora, mi Dios, cubrimos acá, Padre, en esta casa con tu sangre poderosa, cubre su alma, su cuerpo, su espíritu, su corazón y su mente. Declaramos que el plan y el propósito que Dios tiene para su vida se va a cumplir. Declaramos que tú pones el querer como el hacer de hacer tu palabra y de hacer tu voluntad. Declaramos que cada varón se va a alinear a la cabeza que es Cristo. Declaramos pensamientos de bien y no de mal. Declaramos pensamientos de reino en cada varón de esta casa. Yo desato, Señor, tu reino sobre cada cabeza en este lugar, mi Dios amado. Tu reino que trae salvación, tu reino que trae liberación, tu reino que trae restauración, tu reino que edifica, tu reino que levanta, tu reino que restaura, tu reino que trae gloria, tu reino que trae orden, Padre Santo, y trae gobierno de Dios. Dale la sabiduría sobrenatural para ellos poder, Señor, tomar las mejores decisiones para llevar a su esposa, para llevar a sus hijos en el camino que ya, Señor, tú tienes trazado para cada uno de ellos. Te pedimos, Padre, que tú cambies lo que tengas que cambiar, que tú cojas esos corazones, Señor amado, y los conviertas en corazones de carne. que sus corazones, Señor, sean conforme a ti porque de él mana la vida. Guarda sus corazones, Padre Santo, en esta hora en el nombre de Jesús. Guarda cada familia, Señor, cada hijo de esta casa, Padre, los cubrimos con tu sangre poderosa. Declaramos bendición hasta que sobreabunde sobre cada familia aquí representada. Los bendecimos con toda bendición del cielo y declaramos que hoy es un nuevo comienzo para cada uno de ellos y que se van a convertir en el sacerdote que dice la palabra, que van a ser un ejemplo para su esposa, para sus hijos y para el mundo entero, que cada persona que los mire va a ver a Cristo en cada uno de ellos, Padre Santo. Lo declaramos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén. Gloria a Dios. Ya nos vamos. Ya nos vamos hermanos, yo los bendigo. Sí, se quedan agarrados, eso les gusta. Que la mujer rodea al varón. Aleluya. Felicidades en el día de los padres, que la pasen súper. Hermanas, cuiden a sus esposos. Amén. Tienen que cuidarse el uno al otro. Tienen que amar ser uno al otro, respetarse el uno al otro. Gloria a Dios. Esto es. Gracias. 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 Gracias.